El Pleno ha transcurrido con total y absoluta normalidad, lo que demuestra una vez más el estado de madurez política que este ayuntamiento parece ser que empieza a asumir. Hoy empieza una nueva etapa donde no les quepa la menor duda que las personas que hemos dado un paso hacia adelante con distintas obligaciones, con distintas delegaciones, como el caso del Partido Popular a través de las comisiones, lo hemos hecho como consecuencia de la responsabilidad que este pueblo requería en la actualidad y bajo la presión de un partido socialista que nos ha abocado a esta situación de forma lamentable y de forma precipitada. Además, en el mes de agosto, el Partido Socialista es experto en hacer las cosas malas en el mes de agosto. Aquí, una vez más, la Corporación Municipal ha mostrado su sensatez, su capacidad y su profesionalidad política, que no es poco. Si por algo se define la política es por el arte de los equilibrios y trabajar por y para la ciudadanía para mejorar su estatus de vida, para mejorar la sociedad en la que fermenta, en la que crece. Y créanme que la intención del Partido Popular es trabajar desde mañana mismo a primera hora de la mañana para favorecer que aquellas competencias que la Corporación nos ha delegado sean asumidas con profesionalidad, tendiendo la mano al resto de grupos políticos. No en vano somos los presidentes de la Comisión, que vamos a garantizar la equidad de todas las propuestas, sea cual sea el grupo municipal que las propone, a propiciar el debate interno, a despejar y descongestionar asuntos que llevaban meses y otros años atorando la dinámica normal de esta ciudad. Ahora, sin duda, y si trabajamos como parece ser que las conversaciones están visibilizando, viene una nueva era para Linares, fruto del consenso, de la responsabilidad, de la toma de conciencia de la situación de Linares y ojalá, ojalá, que estos nuevos tiempos traigan buenos frutos, como las buenas cosechas. Lo decimos desde la total y absoluta humildad, pero desde el convencimiento profundo y recargar que esta situación solo la ha provocado el Partido Socialista, tanto a nivel provincial, regional como local. Si en algo esta ciudad ha salido de nuevo a la palestra de las cosas que no se deben hacer, la ha protagonizado el Partido Socialista. El Partido Popular, una vez más, desde que ya venimos desarrollándolo en los últimos años, hemos intentado aportar todo lo mejor de nosotros mismos, desarrollar nuestro programa en la medida que no ha sido posible. Ahora no son nuestros presupuestos, no eran nuestras competencias, pero vamos a asumir aquello que es bueno para Linares, vamos a promover aquellas cosas que estaban ralentizadas o enquistadas y vamos a favorecer el desarrollo y el futuro de Linares, como no puede ser de otra manera. ¿Aunque sin delegaciones, pero sí con presidencias de comisiones? ¿Esto significa que el PP, no al alcalde directamente, pero sí al gobierno, por qué propuesta que el equipo de gobierno presente lo va a apoyar? Es que las presidencias de las comisiones nunca debieron perderse en esta ciudad. Se lo dice una concejala que fue concejala de gobierno. Yo recuerdo perfectamente las delegaciones que yo tenía y quienes eran los presidentes de mi comisión. Ese sistema institucionalmente legal y recomendable que se desarrolla en casi todas las administraciones de las que yo tengo conocimiento no solo es legal, sino que además es operativo y participativo y democrático. ¿Por qué? Porque nos comprometemos a que las propuestas, tanto iniciativas del propio ayuntamiento, que es la dinámica cotidiana, tengan su tratamiento, su debate político, ¿verdad?, como las de otros partidos políticos que lleven sus propuestas a estas comisiones, que se debatan. Esto lo digo porque el Partido Popular ha estado tres años llevando propuestas a las distintas comisiones. Pues no voy a dar nombres. Hemos llevado propuestas que ni siquiera se llevaban a comisión porque ahí había un tapón infranqueable que no se llegaban ni siquiera ni a debatir. Luego era muy cómodo venir aquí al Pleno y decir que dónde estaban nuestras propuestas, que aquí en el Pleno no se debatía, que se debatía en comisiones. La verdad que estaba el ambiente enrarecido. No es menos cierto que la situación de tantos concejales no adscritos también ha sido farragosa, pero creo que esta nueva etapa de consenso, de respeto, cada uno conservando y preservando su ideología, su personalidad, su independencia, tanto personal como política, entiendo que vamos a ser capaces de entendernos por el bien de Linares, que es lo único que nos ha unido. Nos ha unido Linares. Y la verdad es que Linares nos necesita unidos. Nos lo dijeron los ciudadanos en la calle. Nos lo dice nuestra cabeza. Nos lo dice nuestro corazón y nos lo dice el sentido común. Y por eso lo hemos hecho. El Partido Popular lo ha hecho por eso. ¿Lo que significa que el PP puede estar en alguna que otra ocasión en desacuerdo con el tiempo? Pues naturalmente, pero si nosotros tenemos nuestra opinión, nosotros tenemos nuestro programa, nosotros militamos en el Partido Popular porque nosotros creemos que nuestras políticas llevan al desarrollo económico, social, laboral de la ciudad, de nuestro programa. Yo no voy a decir que es antagónico al 100% al del Partido Socialista, pero nuestro programa se diferencia muchísimo en el del Partido Socialista. Entonces, ahora vamos a descongestionar lo que de verdad es importante, pues convocatorias de subvenciones, que el papel o llegue a buen término, agilizar los trámites de la Administración, escuchar al resto de fuerzas políticas. No puede ser de otra manera. Y atender cada delegación siempre bajo la observancia del concejal delegado, pero dinamizando esta comisión y sobre todo abriendo las antenas parabólicas para escuchar lo que nos dice el pueblo, si es que somos servidores públicos. Eso no se nos puede olvidar nunca. Que nosotros tenemos que estar resolviendo en los plenos y en los despachos el trámite, el papeleo y el debate político, pero donde hay que estar es en la calle. Y créanme que el Partido Popular ha hecho un sobreesfuerzo, sobre todo en los últimos meses, estando en la calle, escuchando con muchísimo respeto y con muchísima atención lo que los ciudadanos nos decían. Y los ciudadanos nos dijeron, pónganse de acuerdo, por favor, ayuden a Linares, porque si no remamos todos en la misma dirección, este barco da giro y giro y giro y no llega a ningún sitio. Si ahora con el agravante de que parte del timonel del personal del barco abandona el barco y se va, pues otras personas que estábamos por allí haciendo otras funciones, pues vamos a tener que coger funciones de responsabilidad. Le decimos de presidencia y es verdad, pero son funciones de responsabilidad.